Hola, ¿qué tal? Pues aquí sigo, en el tren, porque me han dicho que hemos ganado también otro premio, que es el de Mejor Cortometraje. Para el premio Mejor Cortometraje he traído una persona muy especial que nos acompaña en este maravilloso viaje, que es la actriz Marta Nieto. Muchas gracias por el premio, nos hace un montón de ilusión. Sí, y nada, estamos muy contentos, nos quedamos a iniciar esta aventura, que es la peli del corto, hace que imaginaos lo contentos que estamos. Muchas gracias por los ánimos. Lo dicho, no podemos estar allí y que no paséis muy bien. Ojalá nos veamos en futuras ocasiones. Gracias.